Este no va a ser un análisis sencillo, pero es de un juego que es necesario. Con nuevas sensibilidades que están llegando, gracias a que es más sencillo que nunca publicar un juego y desarrollarlo, más gente quiere abordar problemas reales que rara vez pensamos en ellos. Es el caso de Change, que busca que miremos directamente el problema de los sin techo, desde la relativa seguridad que tenemos en nuestro hogar y que tenemos una consola de videojuegos que podemos jugar relativamente bien. No voy a hablar de las mecánicas del juego, eso es lo de menos. Se juega bien y sigue en early access con lo que van añadiendo cosas. Aquí nos quiere mostrar la condena al ostracismo que muestra el sin techo, de forma que podamos casi experimentarla directamente, de forma controlada, lo suficiente para darnos una idea más o menos entendida del problema. Empezaremos siendo una persona sin nombre ni cara, de la misma forma que la sociedad ve a estas personas. Y tenemos un objetivo muy claro, volver a tener una casa y con eso tener una seguridad en nuestra vida, porque a veces nos olvidamos de lo importante que es tener una seguridad. La forma es sencilla y lo sabes desde el principio, consigue un trabajo y 300 libras para conseguir pagar la fianza de una casa. Esto nos permitirá en teoría volver a tener en orden nuestra vida y que realmente es así. Hay estudios que demuestran que tener una casa mejora enormemente la calidad de vida de un sin techo simplemente por el hecho de tener una residencia fija. Para ello tendremos que sobrevivir en una ciudad generada totalmente aleatoriamente, de forma procedural. Y hasta ahí puedo comentar, porque como dije, las mecánicas son lo de menos. La clave es exponernos a los problemas de vivir en la calle, teniendo incluso durante unos días un trabajo que cumplimos pero que seguimos en la calle. Estos trabajadores sin casa son una realidad muy común en Estados Unidos, donde los bajos salarios y los altos alquileres condenan a mucha gente a un trabajo que ni siquiera les da para un techo. Les puede dar para comer y tener cierta higiene, pero no para un techo fijo. Y es un problema que está muy candente y que los gobiernos intentan alabiarlo. Nosotros no tenemos el mal clima que nos complicará casi todas las cosas que se hacen al aire libre, que son esas acciones las que nos permiten avanzar. Veremos cómo en esas acciones extremas nos vemos abocados a delinquir para poder conseguir un objeto que necesitamos para intentar tener un futuro mejor, algo que no está muy lejos de la realidad. Al final es posible conseguir una casa, pero lo haremos de forma que con el paso de una época dura nos enseñara a que hay gente que está peor que nosotros. Es un foco claro, una situación que rara vez se nos pasa por la cabeza y que no somos conscientes de ello. Experimentaremos la vergüenza de tener que ir pidiendo, el tener que buscar en la basura, de los salarios rígidos, de los errores que rara vez nos pueden cumplir todas nuestras necesidades, y el ostracismo al que nos enfrentamos porque no somos visibles para todos y nos da vergüenza seguir adelante. Change es un juego que es una experiencia para entender un problema muy grave. Es cierto que tiene la vertiente de que puedes ganar al final del juego, que como tiene otros juegos debes poder ganar, pero aunque ganes has pasado por unas experiencias de las que no todos se enorgullecen y mucha gente quiere llevar atrás y quiere que nadie tenga que pasar por eso. Además han declarado los trabajadores que el 20% de los beneficios irán a sucesiones que intentan paliar el problema de los sin techo, que cada vez va a peor. Son algo más de 8 euros al cambio y se puede pasar en dos horas, pero es de esas experiencias duras a la par que necesarias. Además estamos ayudando a una buena causa y por ello igual, echadle un vistazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!